En otros temas, acabaron como a las cinco de la mañana una sesión maratónica en la Cámara de Diputados. Yo me desperté como a las cinco y dije, ah, cabrón, ¿todavía están trabajando los diputados? Bueno, por lo menos de vez en cuando no hace daño. No, no se crean. No, sí que se pongan a trabajar, no chinguen, o sea, igual. Yo también, perdón que te interrumpa ahí, Vicente, pero justo en la madrugada cuando me estaba despertando, porque yo también, como Vicente, nos despertábamos en la madrugada a las cuatro de la mañana, me llegó la alerta, si no me equivoco, del Universal que decía, tras 16 horas aprueban la Ley General de Educación. Estoy buscándole la alerta correcta para que le diga a qué hora llegó. Y dije, ay, bueno, pues hasta que trabajan. Uno puede decir, ¡ay, pobrecitos legisladores, pobrecitos diputados! Bueno, no, a trabajar, porque para eso se rentan, por eso son servidores públicos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y nos están viendo, ¡qué bueno que no durmieron! Y qué bueno que le dieron en la torre a esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que hoy nos dice López Obrador, eso fue lo más importante. Viene desde el extranjero, eso ya lo había dicho, pero tenía la única finalidad de privatizar la educación. ¡Bolas, Vicente! Oye, Toño, y me dicen que salieron muchos panistas y priistas en chinga por la madrugada buscando una farmacia abierta 24 horas para comprar vitacilina por la madriza que les puso Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna ayer. Y antes de entrar a la tunda que les puso Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, amado por muchos, odiado por otros, encabezado el grupo de los que odian a Gerardo Fernández Noroña por Javier Lozano, el prianista Javier Lozano. Quiero decirle que los diputados aprobaron la Ley General de Educación que da mayor poder a comités de maestros y padres de familia. Ayer en la Cámara de Diputados no quedó ni una coma, como diría Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, ni una coma de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Fue aprobada la Ley General de Educación. El dictamen tiene como objetivo regular la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Paso a paso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmonta la mal llamada reforma educativa que puso en marcha el peñismo y que coadyuvó a la división de la sociedad mexicana. Hay que recordar que contra esta reforma educativa el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, desde campaña, esta es promesa de campaña, que iba a echar abajo la mal llamada reforma educativa. Y el presidente dijo, siempre lo ha dicho, que el gobierno financió campañas de desprestigio contra maestros. Bueno, por eso fue maratónica la jornada y quiero rescatar, para que vean lo intenso del debate por esta Ley General de Educación en la Cámara de Diputados, quiero rescatar el discurso de Gerardo Fernández Noroña. Presten atención cómo barre con los hipócritas del PAN y del PRI que defienden lo indefendible. Los del PRI seguían defendiendo una reforma educativa por la que se gastaron miles de millones de pesos en venderle al pueblo de México, desde los medios de comunicación, esta reforma educativa. Los del PAN, los del PAN son unos descarados, hipócritas, sinvergüenzas. Vicente, antes de que lo veamos, me quedé con las ganas de decirte que no solamente fueron los del PAN a comprar vitacilina al salir esta mañana, esta madrugada. Fueron a la farmacia de inmediato y fueron con el doctor Simia a bailar. No, también tuvieron que ir a comprar un pepto por la diarrea que les dio tras escuchar este discurso de Noroña. Ahí les va, adelante. Échale, échale. Compañeros, compañeras, estoy convencido que con la educación y la salud de nuestro pueblo no debe hacerse negocio. Estoy convencido que la educación debe ser pública, laica, gratuita, y lo mejor para nuestro pueblo. Por ello, considero un timbre de orgullo, un timbre de dignidad que el PRI, el PAN, Forever 21 y Movimiento Ciudadano no nos acompañen en esta votación. Porque ellos sumieron al sistema educativo en la más brutal de las pobrezas. Dejaron ahogadas a las universidades públicas, dejando fuera en la UNAM a nueve de cada diez jóvenes, en el Politécnico a seis de cada nueve y en las universidades de los estados por lo menos a la mitad que solicitaban su ingreso. Para hacer sus universidades patito, privadas, sus negocios con sus amigos, con sus familiares, con su gente cercana, y son tan voraces que todavía iban por la educación de preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria. No tienen llenadera. Estos que vienen aquí a decir que están preocupados por los niños, les voy a dar unos datos de cómo trataban a los niños y niñas de este país. Veinticinco por ciento de las escuelas están en edificios adaptados. Treinta y seis por ciento de las escuelas que recibimos no tienen drenaje. Veinticuatro por ciento no tienen agua. Diez por ciento de las escuelas públicas no tienen baño. Esta es la preocupación del PRI y el PAN por los niños y las niñas del país. Treinta y ocho por ciento no tienen energía eléctrica. Cincuenta y nueve por ciento carece de salida de emergencia. Hoy, diecinueve de septiembre, les recuerdo, cincuenta y ocho por ciento de las escuelas no tienen ruta de evacuación y cincuenta y cuatro por ciento no tienen zonas seguras si hay un sismo. Quince por ciento de las escuelas del país, los niños no tienen sillas donde tomar las clases. Veinte por ciento, el maestro que tanto dicen defender, no tienen ni escritorio ni silla. Diez por ciento no tienen pizarrón. Cuarenta por ciento carecen de computadoras. Sesenta y uno por ciento carecen de internet. Cuarenta y cinco por ciento de primaria, primaria y secundaria no tienen computadoras y sesenta y uno por ciento no tienen red. ¿Cómo puede venir aquí el PRI a decir lo que sostiene? Cuando se parecen Enrique Peña Nieto, tienen que andar disfrazados en la calle para que no los ubiquen, para que no les reclamen, para que no los pongan en su lugar, que es el basurero de la historia. ¿Cómo puede venir Acción Nacional aquí a decir que defiende la educación de los niños y las niñas? Cuando hasta el comandante Borola se salió de Acción Nacional, hasta el cabeza hueca de Fox se salió de Acción Nacional. Bueno, hasta los años se salió. O no sé si está en el PRI, en el PAN, o va medio y medio, seis meses, seis meses. No sé cómo está la situación. Les da vergüenza estar en esas opciones políticas que además vienen aquí a espantarnos que en dos mil veintiuno van a ser opción. No vieron el grito de independencia del quince de septiembre. El pueblo en comunión con el compañero presidente López Obrador, en una integración política sin igual en la historia moderna del país. Entonces, qué grande es nuestro pueblo, qué grande que está haciendo una revolución sin violencia y que confía en nosotros y nos da esta enorme responsabilidad de ser mayoría aquí en la representación del pueblo. Mienten cuando dicen que estamos entregando a sindicatos la educación del país. No, se les damos dando al pueblo y va a ser la mejor. Por favor, nosotros estamos convencidos que la educación es el motor fundamental de conciencia y de transformación como lo es la lucha. No se quieren dar cuenta de que este pueblo ya cambió. No quieren ver del nivel de conciencia y creen que, miren, la toma pedorra que hicieron no aguantan ni una toma de tribuna, no aguantan nada, ni protestar saben. No tienen ninguna autoridad moral ni ninguna autoridad política para venir a sostener aquí uno solo de sus hipócritas argumentos, porque son jimenitos. Ustedes odian al pueblo, como esa pilota de Internet, de Interjet. Es lamentable el espectáculo que hemos estado viendo aquí, porque es grotesco. No tienen seriedad, no tienen argumentos, no tienen valor, no tienen dignidad, no tienen principios. Por eso están en el basurero de la historia. Tiene la palabra la diputada Isabel. Hola, esto es troleo nivel Noroña y muchos pueden estar en desacuerdo con la estridencia del diputado. Lo pueden incluso detestar, pero es uno de los diputados que dice las cosas como son, que habla sin censura desde la tribuna, Toño. No, definitivamente me queda claro. Bueno, hasta habló de Jimena García, de la piloto de Interjet, que pidió que tirara una bomba sobre 130 mil o 150 mil almas mexicanas, ¿no? O sea, todo lo incluyó. Me encantó el discurso, ¿eh? Todo lo incluye. Todo lo incluye. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es la parte que más le va a doler al panismo? Señores y señoras, Los dos presidentes que tuvo el pan no quieren estar en el pan. Vicente Fox y Felipe Calderón, fuera del pan. ¿De qué pueden presumir en el panismo si los personajes, hasta de los personajes más señalados, más oscuros y más odiados de México, detestan el Partido Acción Nacional bajo la dirección de Marco Cortés? Entonces, eso es lo que es, ese golpe es contundente y ni cómo le saquen a esto. No, además es eso, mira, ahí sí tengo que hacer una duda respecto a lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Tal vez con el comandante Borolas, pero con Vicente Fox ese sí es un cambiante, Vicente. Acuérdate en las campañas, cómo primero apoyó a Meade y luego hizo como un abrazo de atempan ahí en un aeropuerto con Ricky Riquín Canallín, mejor, bueno, pues su nombre es Ricardo Anaya, pero con Ricky Riquín Canallín que se abrazaron. Creo que fue en el aeropuerto de León. Ese es un cambiante. Vicente Fox lo único que quiere es ser parte de los reflectores. Es como el chavo convenenciero, chava convenenciera de todas las secundarias que nomás iba con el que le convenía, pues valga la redundancia. Pues ahí se las dejamos de tarea para el análisis de muchas personas que a lo mejor necesitaban un poco más de datos en torno a esa oposición del PRI y el PAN a la ley de educación que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados.